Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. La Corporación Municipal celebraba pleno, el pleno ordinario correspondiente al mes de abril. En él se ha aprobado la licitación de las obras de la nueva Escuela de Hostelería que se va a construir en Alcázar de San Juan. El pleno ordinario correspondiente al mes de abril empezaba guardando un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género de este mes. Entre otros puntos, el pleno aprobaba, con 13 votos a favor y 8 abstenciones, la licitación de las obras de construcción de la Escuela de Hostelería de Alcázar de San Juan, que había sido retrasada por problemas con su titularidad. Una vez resuelto, Rosa Melchor sometía al pleno el modo de financiación que asciende a 809.745 euros. En el mismo contexto, recordar que el proyecto de la Escuela de Hostelería viene de la previsión de que formase parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, de DUSI. Como hubo problemas, recuerdan ustedes, con la titularidad del espacio de la superficie de la parcela donde se iba a instalar y finalmente hicimos un cambio a una parcela municipal, pero ya el tiempo efectivamente nos apremió y no hubo capacidad temporal de poderlo ejecutar, ni siquiera de licitarlo, pero el proyecto estaba redactado y hay remanente de tesorería del año 2023, hemos determinado hacer esta obra, esta licitación en las próximas semanas con cargo a los remanentes de tesorería del año 2023, advirtiendo y para que tomen ustedes conciencia antes de someterlo a votación y que puedan votar con el conocimiento de toda la información, sin renunciar a la opción de poder concurrir a otras ayudas europeas o de otra financiación en la que pudiéramos recuperar el 80 u 85% de esta cantidad que son recursos propios. O sea que vamos a, podría decirse, adelantar el tiempo y adelantar terreno con nuestros propios recursos, pero no renunciamos para nada a que se siga cofinanciando con fondos que vengan desde fuera de la localidad. Fueron los reparos a la legalidad el único punto del orden del día en el que intervinieron los portavoces del resto de los grupos y fue la portavoz de Vox, María Jesús Pelayo, la que acusó al gobierno de Melchor de mala gestión. Hoy estamos hablando de que el ayuntamiento en el año 2023 ha hecho cientos de levantamientos de reparo, 312 entre organismos autónomos y ayuntamiento, y esto significa tres cuestiones que, bueno, vienen también definidas en la Ley de Haciendas Locales, pero, en definitiva, por una mala gestión, una falta de transparencia, una nefasta gestión pública y ausencia de ética, puesto que la emisión repetida de reparos de legalidad indica problemas sistemáticos en la gestión pública y una clara responsabilidad, ya que ustedes ignoran pleno tras pleno los reparos que hace la intervención, puesto que mes a mes vuelven esos mismos reparos sobre las mismas cuestiones. Simplemente mi intervención o esta intervención consiste en instar al equipo de gobierno a que mejore la gestión a través de la contratación de los servicios que hasta ahora se vienen prestando y que son objeto de estos reparos de legalidad, que, en definitiva, lo que hacen es relegar un poco la gestión del ayuntamiento. Conocemos cuáles son los gastos a que se refieren estos reparos de legalidad, pero sería conveniente para una buena gestión de este ayuntamiento y para un conocimiento exhaustivo de estos gastos que se realizarán los contratos que llevarían a cabo a través del equipo de gobierno para mejorar la gestión de este ayuntamiento. La presidenta respondía y aportaba los datos de la cuenta general del ayuntamiento. Lo que sí que me gustaría, antes de entrar en el fondo de la cuestión, es aclarar algunas de las apreciaciones o de las, no sé cómo llamarla, de las acusaciones de la señora Pelayo, porque es cierto que cada uno tiene su modo de hacer política y a la señora Pelayo sabemos que le gusta la exageración. Entonces, ha utilizado tres términos que me gustaría concretar y aclarar. En primer lugar, es ilegal. Si fuera ilegal, no habría una fórmula legal que estuviese dentro de las figuras jurídicas de nuestro ordenamiento, del ordenamiento español, que nos permitiera poderlo resolver. Por lo tanto, existen los reparos de legalidad, precisamente para resolver estas situaciones que pueden producirse, como bien decían tanto usted como el señor Navarro. Falta de transparencia. ¿Qué clase de falta de transparencia es aquella que resuelve y levanta los reparos de legalidad en un pleno en presencia, como marca la ley, en presencia de los 21 miembros de la corporación, en unos plenos abiertos a los que puede acudir el público y que se retransmiten directamente en la tele? Más transparente no se puede ser el procedimiento. O sea que es legal y es transparente. Ninguna de las dos cosas que decía son ciertas. Y en último lugar, todo esto lo mezclaba con una mala gestión económica. Y como buena gestión económica, justo por todo lo contrario, solo darles tres o cuatro datos de la cuenta general, algunos de ellos respaldados en lo que el propio señor interventor decía hace apenas dos puntos. Tener en cuenta que nuestra cuenta general del año 2023 vuelve a ser una cuenta general positiva. El pleno también aprobó dos partidas para proyectos para la cooperación al desarrollo. Una línea de ayudas para desarrollo de los proyectos de las ONGs de 45.000 euros y otra línea para ayudas de emergencia de 1.700 euros. Aguas de Alcázar ha conseguido los certificados en el sistema integral del ciclo hidráulico. Son los certificados que tienen que ver con la calidad del agua, con la seguridad y el medio ambiente y también con la seguridad en el trabajo. Como un día muy feliz ha calificado la alcaldesa Rosa Melchor, cuando la empresa Aguas de Alcázar ha recibido las certificaciones del sistema integrado de calidad de la ISO 900, 14.001 y 45.001, referidas al control de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo a través de la empresa Burea Uberitas. De esta manera, Aguas de Alcázar consigue recuperar estos certificados en este momento que calificaba de dulce porque la empresa Aguas de Alcázar, que vuelve a ser pública, demuestra que sigue prestando los servicios con toda la calidad reconocida. Lo primero, efectivamente, darle yo también las gracias, tanto a Alejandro como gerente como al resto del personal de Aguas por haber conseguido este hito y dar las gracias por su colaboración imprescindible de la empresa, efectivamente, auditora para poder obtener estos diplomas, estos certificados y reconocimientos en cosas tan importantes para nosotros como es la calidad, el medio ambiente o la prevención. A pesar de que en el momento de la privatización se llevaron mucha documentación importante que se vuelve a recuperar para demostrar esta calidad en la prestación del ciclo hidráulico, además con garantías de solvencia económica, ya que la empresa arroja datos buenos, datos económicos, como son 70.000 euros de balance positivo. Nos ha costado solo dos años, volver a una normalidad en todos los aspectos, tener además unas garantías de prestación del servicio en todos los ámbitos, en todo aquello que afecta al ciclo integral del agua, y además hacerlo, conocíamos ayer por la tarde, un poquito antes del pleno, con no solo unas garantías de prestación del servicio, sino con unas garantías de solvencia económica, como quedó demostrado con la presentación de la cuenta general de Aguas de Alcázar de 2023, que vuelve a arrojar datos positivos en los que nos permite, entre otras cuestiones, no solo seguir prestando este servicio para todos los vecinos y vecinas, sino seguir apostando por la inversión en la renovación de determinadas cuestiones, además del propio mantenimiento. Se recupera la normalidad en solo dos años y se demuestra que se puede seguir prestando el servicio de manera pública, rentable y socialmente exitosa para todos los vecinos que son los clientes de Aguas de Alcázar. Hemos demostrado, Alejandro, que hemos sido capaces, y no solo que hemos sido capaces, sino que en un tiempo que a mí me parece verdaderamente sorprendente, que hayamos sido capaces de recuperar la normalidad de que ningún vecino ni vecina haya tenido el más mínimo problema ni el más mínimo conflicto relacionado con la empresa Aguas de Alcázar, y por lo tanto, siendo un día bueno para nosotros, pues tal vez no lo es tanto para aquellos agoreros que pensaban que no íbamos a ser capaces. Y hemos sido capaces, y hoy se nos va a reconocer en un ámbito más, también esta capacidad que hemos demostrado de poder tener una empresa pública 100%, que siga siendo rentable para la ciudad, para el municipio, en cuanto a sus cuentas, y que siga siendo socialmente rentable y exitosa para sus vecinos y vecinas, que al final todos somos los usuarios, por decirlo de alguna manera, los clientes de Aguas de Alcázar. El gerente de Aguas de Alcázar, Alejandro Bernal, exponía que de esta manera se consigue la máxima calidad y exigencia en la prestación del servicio, que apuesta por la seguridad y la salud en el trabajo, el impulso de la economía circular y por la trazabilidad de todos los procesos que se realizan. Se consigue a través del proceso de la empresa de certificadora de la calidad Bureauberitas. Se ha conseguido la triple corona, decía. Aguas de Alcázar ha conseguido las certificaciones en el sistema de gestión integrado en el ciclo integral del agua, del término municipal de Alcázar de San Juan. ¿Qué significa esto? Pues, fundamentalmente, significa que bajo los estándares de las normas internacionales ISO, se va a certificar que Aguas de Alcázar cumple la máxima calidad y exigencia en la prestación del servicio, que apuesta por la seguridad y salud en el trabajo, por el impulso de la economía circular y por la trazabilidad de todos los procesos que realiza. Entonces, bueno, pues, todas las últimas auditorías que hemos tenido, de un equipo auditor especializado de Bureauberitas, pues, finalmente, Aguas de Alcázar ha conseguido, si me permitís, la triple corona. El delegado de Bureauberitas ha querido trasladar las felicitaciones a la empresa Aguas de Alcázar por la obtención de estos certificados de calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo que han conseguido, tras superar con éxito, una estricta auditoría. Trasladar las felicitaciones a la empresa municipal de Aguas de Alcázar, a la que hoy hacemos entrega de estos certificados de calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo, que se han obtenido, tras superar con éxito, una estricta auditoría en base a las normas ISO 9000, ISO 14000 e ISO 45001. Destacan estas auditorías realizadas el alto compromiso de la dirección y de la responsable de sistemas, así como de todo el equipo de Aguas de Alcázar y del ayuntamiento a través de la alcaldesa. Estamos ya en mayo y ya se pueden cantar los mayos porque se ha pedido la licencia a la Virgen del Rosario, lo ha hecho el pregonero, este año, Eduardo García Villajos. Un año más Alcázar pedía la licencia para cantar los mayos. Era 30 de abril y la Iglesia de Santa María, presidida por la Virgen del Rosario, recibía grupos y asociaciones culturales y al pregonero. El de este año, el presidente de ASECEN, Eduardo García Villajos. En presencia de la alcaldesa Rosa Melchor y otros miembros del gobierno, el pregonero, con mucho a su favor por encontrarse en su barrio, comenzó el pregón dirigiéndose a la Virgen de Tuatú. ¿Recuerdas, madre, aquella noche, esa noche de un besamanos que parecía todo casualidad, pero que fue todo como un inopinado encuentro que tú buscabas? ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdas. Cuando fuiste tú quien me buscabas, cuando cerradas las puertas de esta Iglesia, ¿a qué besamanos? Mientras las personas de la Junta de Gobierno recogían tu corona, tu manto y tus cosas, tú hacías que este corazón esperase. Y de repente, estas manos por detrás de tu talle, y enseguida se asentó tu cabeza sobre el hombro, y mientras cantaban la salve, me elegiste para subirte. Y mientras mis pies recorrían ese corto camino hacia tu camarín, se fueron cruzando nuestros sentimientos en ese encuentro de quienes se hablan al corazón sin que medien palabras. Un repaso por la historia y citando al periodista Fernando Ónega, quien dijera en otro pregón a la Virgen del Rosario, que el pregón es la vida del pregonero. García Villajos compartió momentos de su vida relacionado con la imagen de la Virgen del Rosario. No había yo nacido cuando mi padre, Pepe, ya formaba parte de la Junta de Gobierno de la Virgen del Rosario, y conforme iba creciendo, mis recuerdos han ido aflorando. Vienen a mi recuerdo cosas tan bonitas como aquella restauración de 1986, que el imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte restauró la imagen como la conocemos ahora, incluyéndole los pies. Recuerdo a mi padre que aquella noche, cuando estábamos junto a ella, me miró y me dijo, bésale los pies a la Virgen. Y así lo hice, y así lo guardo en mi recuerdo. El final del pregón terminaba a modo de oración. Queda realizada esta petición de licencia, y que nuestros gozos del mes de mayo sean resplandor de la gloria que el cielo nos espera. Que a las puertas de este cielo, María siempre nos espera, porque nuestras vidas siempre busquen y encuentren en la Virgen del Rosario ese camino para el cielo, y con ella, a la gloria. Que comience ya mayo, que esta Virgen nos espera. He dicho, muchas gracias. Una vez pedida la licencia, comenzaron los mayos con la rondalla del Centro de Mayores, los rondadores, el Coro de Santa Cita, la Asociación de Coros y Danzas de Alcazar de San Juan y su Escola de Folclore, el Coro de Barrio de Santa María y la Asociación Banda de Música de Alcazar de San Juan y su Banda Joven. Alcazar y Puerto Llano han sido los dos lugares de la provincia elegidos por los sindicatos para las celebraciones del primero de mayo. En el 1 de mayo, los sindicatos vuelven a salir a la calle para reivindicar mejoras laborales. Así, este año, la frase principal de las reivindicaciones ha sido por el pleno empleo, menos jornada laboral y mejores salarios. La manifestación partía a las 12 de la mañana desde el hogar del pensionista para subir después la Castelar y acabar en la estación de ferrocarril. Los sindicatos de clase planteaban las reivindicaciones de esta jornada que se refieren sobre todo a la situación de las condiciones laborales de los trabajadores, unas condiciones, en algunos casos, con trabajos que no logran sacar a las personas de la pobreza. Los representantes de los sindicatos de clases pusieron la situación real actual en materia de empleo y las reivindicaciones que se plantean. Una vez más salimos a las calles a reivindicar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Este año nuestro lema es el pleno empleo, reducir jornada y mejorar salarios. Tiene nuestros principales objetivos. Nos preocupa mucho la sinistralidad laboral y nuestra visión es una de las que la sinistralidad es más alta. Hoy pedimos que Alcazar salga a las calles y se deben indicar todos los derechos porque estamos echando a la charla. Aumento de sueldos para llegar a fin de mes y problemas que de verdad importan a la ciudadanía, dejando a un lado la polarización social y la situación política. En la estación se daba lectura al manifiesto y se valoraba la situación real de la sociedad. De un 1 de mayo o más, reivindicando lo que le importa a la gente en el día a día, o sea, qué trabajo tengo, cuánto es mi jornada de trabajo, qué voy a valorar, cuáles los riesgos que voy a tener que soportar en mi trabajo, qué tipo de discriminaciones. Estamos también reivindicando las cosas de comer, cuánto me va a costar echar gasolina en el noche, cuánto me va a costar una vivienda, si tengo un hijo o una hija, si se va a poder emancipar el proyecto de vida. Para eso estamos aquí, los sindicatos de clases, para reivindicar ese tipo de cosas. Este año, con avances muy importantes, que son las épocas de hostilidad y recortes, con medidas y avances muy importantes, que espero que el ruido político, el ruido de mentiras, que estamos viviendo, que estamos viviendo en estos días además, y hace mucho tiempo, no incluye los verdaderos objetivos y las verdaderas medidas, que luego para nosotros no va a ser así. Tengo muy claro cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestras representaciones. Como siempre, la manifestación concluía con la interpretación de la Internacional. ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡Y se atran los pueblos contados con la Internacional! ¡Gracias! 29 paneles que hablan de 29 mujeres se pueden visitar ya en las inmediaciones de la Plaza de Toros. La exposición Mujeres Referentes de Castilla-La Mancha es una exposición itinerante del Instituto de la Mujer de la Región. Pintoras, nobles, mecenas, maestras, políticas o escritoras sirven para que las mujeres actuales y las niñas encuentren referentes en otras mujeres que consiguieron su sueño. Yo creo que a pesar de ser en el siglo XXI y con los tiempos que corren y las muchas cosas que pasan que demuestran efectivamente que las mujeres y los hombres aún debemos de seguir luchando para que la sociedad sea cada vez más igualitaria, pues es un momento muy adecuado para que estas 29 mujeres nos acompañen durante 15 días. La alcaldesa Rosa Melchor, que inauguraba la exposición acompañada de las concejalas de Bienestar Social Patricia Benito y de Cultura Cristina Perea, manifestaba que esta es una exposición de justicia para las mujeres. Como podréis ver, cuando recorráis los distintos paneles vais a descubrir a muchas mujeres que efectivamente deberían de ser referentes y deberían de haberlos sido incluso en su propia época y dejaron de serlo por la simple condición y circunstancia de haber nacido mujeres. Hay representados prácticamente, se podría decir, todos los espectros, no solo sociales, sino también profesionales, podemos ver princesas, nobles, escritoras, filósofas, matemáticas, físicas, podemos ver efectivamente una representación de la sociedad en su conjunto y mujeres que van desde el siglo XV, nacidas en el siglo XV, hasta prácticamente nuestros días. La representación alcazareña es el panel dedicado a Luisa Alberca Lorente. Entre todas estas castellano-manchegas se encuentra también una alcazareña, nuestra alcazareña Luisa Alberca Lorente, que como sabéis da el premio a un reconocimiento periodístico que hay a nivel regional, que está directamente relacionado efectivamente con la mujer en el periodismo, como ocurre con todas las compañeras que hoy nos acompañan a este lado de la Cámara. Por lo tanto yo creo que es una oportunidad, una oportunidad magnífica de conocerlas a ellas, y no solo de conocerlas a ellas, sino de que con este conocimiento nos paremos y efectivamente nos demos cuenta y hagamos un recorrido, incluso un recorrido vital en nuestro propio entorno. ¿De quiénes han sido mis referentes? Estoy segura, segurísima, vamos a encontrar en los entornos laborales, en los entornos familiares, en los entornos de amistad, muchísimas mujeres que podrían haber sido igual de ilustres que sus compañeros o sus contemporáneos y que no llegaron a serlo por la única, insisto, circunstancia de haber nacido mujer, que es una cosa casual como el lugar donde uno nace, es algo que uno no elige ni decide y que no debería de condicionar el resto de nuestras vidas, sobre todo de nuestra trayectoria. Esta exposición tiene una gran ventaja y es que se puede visitar cualquier día y a cualquier hora hasta el próximo 15 de mayo, festividad de San Isidro. Y en mayo llegan los títeres porque llega la octava edición del Festival de Títeres del Hidalgo. Ya se ha presentado la programación de este año. A los fines de semana de mayo llega un año más el Festival de los Títeres del Hidalgo, con siete propuestas con teatro, música, danza, objetos, videoproyección y sombras. Cristina Perea, concejala de Cultura, presentaba la edición de este año. Este año 2024 nos va a ofrecer siete propuestas con teatro, música, danza, objetos, videoproyecciones y sombras. Quiere decirse que vamos a tocar casi todas las técnicas. Todos estos espectáculos son de gran calidad artística, que van desde lo tradicional a la nueva creación, fusionando el títere con otras artes, como he dicho, las audiovisuales. Los espectáculos tienen una duración aproximada de una hora y están dirigidos a un público diverso, ya que hay espectáculos para familias, escolares y adultos. El Festival de Títeres, protagonizado por compañías de reconocido prestigio nacional e internacional, tienen una larga trayectoria en el mundo de los títeres, premiadas en numerosas ocasiones. El Festival de Títeres dará comienzo el día 3 de mayo con el espectáculo de Festuc Teatre Adiós Peter Pan. Esta obra se pondrá en escena en el Teatro Emilio Gavira a las 7 de la tarde. Es un espectáculo que ha cosechado varios premios, entre ellos FETEN 2019 a Mejor Espacio Escénico y Mejor Espectáculo Familiar en la 21 Feria de Teatro de Castilla y León. El 4 de mayo, sábado, a las 12 de la mañana, en el Centro Cívico y con entrada libre hasta completar aforo, la compañía Abun Teatre nos presentará El Árbol de la Vida. Este espectáculo es una novedad este año porque va dirigido a familias con niños entre 6 meses y 4 años. Es un espectáculo indicado para la primera infancia. Este festival seguirá el martes 7 con un espectáculo para los escolares. El alumnado de tercero de primaria asistirá al Teatro Emilio Gavira para ver Festuc Teatre. Continuamos el viernes 10 con El Cielo de Sefarad, de Claroscuro Teatro y de Teatro de la Zarzuela. Es una propuesta de títeres, máscaras y música en vivo. También este espectáculo tiene en su haber varios premios. Tengo que decir que este espectáculo yo ya lo he visto y recomiendo que todo el mundo vaya a verlo. Es de una belleza considerable y nos cuenta con un mensaje muy interesante. Y eso tiene música en vivo, con lo cual se hace muy ameno y entretenido. El sábado 18 a las 12 y media en el Parque Alces y con entrada libre, el público familiar podrá disfrutar de las aventuras de Manolo Golaño. En esta ocasión se pueden ver los denominados títeres de varilla. El siguiente de los fines de semana dedicado a los títeres y coincidiendo con el 24 de mayo, se estrena un nuevo espacio para este festival, el Salón de Actos del Conservatorio de Música y lo hace con títeres para adultos. La compañía Javier Aranda pondrá en escena varias. Esta obra es para público adulto. También es una obra que lleva ya muchos años girando por todo el mundo y con una crítica muy buena que la cosecha ya por donde va. La última de las obras del octavo festival de títeres terminará el sábado 25 en el Parque Alces con títeres de guante, mesa y actores. Será a las 12 del mediodía. Es para un público mayor de cinco años y es de entrada libre. La compañía es la canela y la obra representada rojo. Como complemento a los espectáculos vamos a tener dos talleres. Habrá un taller de personajes y marionetas que lo está preparando el personal de la Biblioteca Municipal el 9 de mayo se hará en el bus cultural, volveremos a sacar nuestro bus cultural a la calle y es un taller de teatro de sombras, no, de marionetas, perdón. Y después habrá un taller de teatro de sombras y adaptación de cuentos a cargo de la Canela Teatro el 24 de mayo. Para las entradas de los espectáculos que no son gratuitos este año hay una novedad. Se puede adquirir un abono al precio de 8 euros y da opción a dos de ellos. El precio para uno es solo de 6 euros. Terminamos, lo hacemos con la información del tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Disfruten de lo que queda de este jueves y recuerden que mañana volvemos aquí en Mancha Centro Televisión al Cácer de San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!